¡Hola! ¿Qué tal mis queridas esmeraltoxicas? Pues llegó la hora de entrenar con estos sencillos ejercicios asiáticos para quemar la grasa corporal de todo el cuerpo. Y sin más ni más, ¡vamos a empezar! Levante su pierna derecha, flexione su pierna izquierda, muévase al ritmo de la música y cambie de pierna cuando te lo indique. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Levante sus brazos y manténgalos ahí. Sube y baje de puntillas al ritmo de la música y respire siempre por nariz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Levante la pelvis al ritmo de la música. Gire ligeramente las caderas. Concéntrese en trabajar su parte trasera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!